Hola amigos, bienvenidos a nuestra Hora del Cuento Virtual. Yo soy Belkis Hernández desde Eco Station en el Museo de Niños Houston y traemos una nueva historia para ustedes gracias a Philips 66 quien además patrocina el programa del museo Leer Fuerte Todo el Año que incentiva a las familias a leer juntas. Y en esta oportunidad traemos para ustedes esta historia titulada Salta, ranita, salta. Escrita por Robert Cullen e ilustrado por Byron Barton. Y leemos esta historia con permiso de su editorial HarperCollins. Y esta historia tiene un ritmo repetitivo casi al mismo paso en el que saltan las ranitas. ¡Vamos a comenzar! Esta es la mosca que salió del agua. ¿Pueden ver la mosca escapando del agua? Esta es la ranita que iba atrás de la mosca que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para cazar a la mosca? ¿Ustedes qué creen que va a ser la ranita? ¡Vamos a decírselo! ¡Salta, ranita, salta! Aquí va saltando la ranita intentando atrapar a la mosca. Este es el pez que nadaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿La recuerdan? ¿Qué harás, ranita, para escaparte del pez? ¡Salta, ranita, salta! ¡Hay que decirle a la ranita que salte! Esta es la serpiente que se deslizó de una rama y se tragó al pez. Al pez que andaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para escaparte de la serpiente? ¿Qué hará la ranita? ¡Ustedes lo saben! ¡Salta, ranita, salta! Aquí va saltando la ranita. ¡Oh, no! ¡Va la serpiente detrás de la rana! Esta es la tortuga que se metió en la charca y se comió a la serpiente que se deslizó de una rama y se tragó al pez. Al pez que nadaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para escaparte de la tortuga? Aquí va la tortuga persiguiendo a la ranita. ¿Qué hará? ¡Salta, ranita, salta! ¡Va saltando la ranita! Esta es la red que atrapó la tortuga, que se metió en la charca y se comió a la serpiente, que se deslizó de una rama y se tragó al pez que nadaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para escaparte de la red? ¿Qué va a hacer la ranita? ¡Vamos a decírselo! ¡Salta, ranita, salta! ¡Salta, ranita, salta! Estos son los niños que recogieron la red, que atrapó a la tortuga, que se metió en la charca y se comió a la serpiente, que se deslizó de una rama y se tragó al pez, que nadaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para escaparte de los niños? ¿Qué hará la ranita? ¡Vamos a decirlo! ¡Salta, ranita, salta! ¡Salta, ranita, salta! Esta es la cesta, que pusieron sobre la ranita los niños que recogieron la red, que atrapó a la tortuga, que se metió en la charca y se comió a la serpiente, que se deslizó de una rama y se tragó al pez, que nadaba atrás de la ranita, que iba atrás de la mosca, que salió del agua. ¿Qué harás, ranita, para escaparte de la cesta? Ustedes lo saben. ¡Shh! ¡Miren! ¡Shh! ¡No hagan ruido! ¡Aquí está la cesta! ¡Salta, ranita, salta! Y ahora, la ranita logró escapar. ¡El fin! ¡Wow! ¡Qué bueno que ayudamos a saltar a esta ranita! Espero que ustedes también puedan hacerlo en casa. ¿Puede saltar, ranita? Gracias por acompañarnos en esta hora del cuento virtual. Yo soy Belkis Hernández, despidiéndome por ahora desde el Museo de Niños Houston. Y le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos pronto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pare del podcast! ¡Qué bueno! Gracias.